Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es martes 12 de octubre de 2021. Ministro de Industria afirma que el gobierno seguirá buscando la forma de controlar alzas de precios. En lo que va de año, el gobierno a través de Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES ha destinado 10 mil millones para subsidiar los combustibles y evitar transferir las alzas a los consumidores, declaró a Listín Diario el ministro de Industria, Víctor Bisonó. Descartan cambios en zonas francas por la reforma fiscal. Víctor Ito Bisonó afirmó que el presidente Luis Abinader ha dado total garantía de que el régimen de zonas francas no será afectado por la reforma fiscal que se está consensuando con los distintos sectores económicos. En dos días, más de 2,600 personas completaron su segunda dosis de vacuna contra el COVID-19. Unas 8,649 nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19 fueron colocadas en el país durante el sábado y domingo pasados, víspera de la eliminación del toque de queda que inició ayer y a una semana de que entre en vigor la disposición que establece la obligatoriedad de mostrar la tarjeta de vacunación con dos dosis o una prueba PCR negativa para ingresar a lugares colectivos. Instituto de Cardiología pide al gobierno concluir trabajos de ampliación del centro. Con una demanda diaria de atención que alcanza hasta los 700 pacientes, las autoridades de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología están preocupados por la paralización de los trabajos de ampliación de su planta física que realiza el gobierno. Advierten el impacto en la producción de arroz si se eliminan los aranceles a las importaciones del cereal desde Estados Unidos. La embajadora de los Estados Unidos, Sonia Guzmán, y el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Rivera, manifestaron preocupación por el impacto de la eliminación de aranceles sobre las importaciones de arroz originario de Estados Unidos, proyectando para el 2025 en el Tratado de Libre Comercio. En otras noticias, el presidente Luis Abinader destituyó a la directora del Consejo Nacional de la Niñez, Conani, Paula Disla, y en su lugar fue designada Ana Cecilia Morún Solano. También el Poder Ejecutivo colocó en posición de retiro a siete generales y otros 18 oficiales de la Policía Nacional y en el ámbito político, Gonzalo Castillo, ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en las pasadas elecciones, anunció que no optará por la candidatura presidencial para los comicios del 2024. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.